Mi cariño Si me vas a dejar Pues que es día para siempre No te gusta ganar Amores que se van Mil nuevos días de pincel Si me vas a dejar Y nada más no te reajes Porque hoy te decías Que te quieres marchar Ahora, ahora ¡Vamos! 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 Tranquilo! ¡Suscríbete! 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 ¡Lide a Sarabona!!! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Vamos con elаньco, ¡no hay resin, numerous manos! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!